¿Te has preguntado alguna vez si los suplementos nutricionales realmente pueden mejorar tu salud? Hoy vas a descubrir los suplementos que realmente funcionan, pero es que además los respaldaremos con lo que la investigación científica dice de ellos. Hoy pasaremos por suplementos como la creatina, el omega-3 o el colágeno hidrolizado y comprobarás cómo estos suplementos pueden, o no, mejorar de forma significativa tu salud. Quédate para conocer cuáles son los suplementos que funcionan realmente. Quédate para poder tomar decisiones con conocimiento, para de esta forma optimizar tu salud. Y eso seguro que te interesa. Creatina, tu aliada si haces ejercicio La creatina es el suplemento más eficaz para los atletas, pues aumenta la capacidad de ejercicio de alta intensidad y la cantidad de masa corporal magra. Es especialmente efectiva en ejercicios de fuerza de corta duración. Y aunque no mejora el rendimiento de resistencia, sí ayuda en la recuperación muscular. Sobre la seguridad, la creatina no ha presentado riesgos para la salud en investigaciones que se han llevado a cabo incluso durante 5 años. No afecta los riñones, ni causa calvicie o gota. Y el aumento de peso observado es debido al incremento de masa muscular. Vitamina D mejora tus huesos y tus defensas La deficiencia de vitamina D en España, a pesar de su clima soleado, es comparable o incluso superior a países de Europa Central o Escandinavia. Se cree que es por un bajo aporte dietético de vitamina D y a nuestra situación geográfica, por encima del paralelo 35, donde la síntesis de vitamina D en la piel es escasa durante el invierno y la primavera. También se observa que los ancianos, en particular, tienen niveles bajos incluso en verano, debido a que evitan la exposición al sol por las altas temperaturas y el riesgo de cáncer de piel. Tomar suplementos de vitamina D3 y K2 podría ser particularmente importante en poblaciones con deficiencia de vitamina D, para asegurar niveles óptimos, ya que la investigación sugiere que la vitamina D3 es esencial para la salud ósea y el sistema inmunológico, mientras que la vitamina K2 contribuye a la correcta utilización del calcio en el cuerpo, ayudando a la salud de los huesos y la salud cardiovascular. Os dejo en la cajita de la descripción el suplemento de vitamina D con K2 que yo tomo. 1. Colágeno para una piel saludable La salud de la piel es una preocupación para muchos y la suplementación de colágeno ha ganado popularidad. Estudios controlados con placebo han demostrado que los suplementos de colágeno mejoran diversos aspectos de la salud de la piel. ¿Quieres una piel radiante? Pues considera añadir colágeno en tu dieta, bien sea como suplemento o como caldo de huesos. Distintos ensayos científicos apuntan a beneficios del colágeno hidrolizado en la salud de la piel. ¿Cómo? Pues mejora la hidratación, la elasticidad y reduce la cantidad de arrugas. Además, todos los estudios son bastante coherentes entre sí. Los péptidos de colágeno con cadena corta de aminoácidos y los aminoácidos forman parte de las proteínas. Entonces, ¿los suplementos de colágeno tienen algún beneficio extra en comparación con suplementar solo con proteínas? Pues hay un estudio que se hizo con pacientes con quemaduras en el hospital. La mitad tomaron 36 gramos de colágeno hidrolizado y la otra mitad 35 gramos de proteína. Al final del estudio, la tasa de curación de heridas era mucho mayor con la suplementación de colágeno hidrolizado que con las proteínas. Así que parece que sí hay beneficios extra al suplementar con colágeno hidrolizado frente a los suplementos de proteínas. Lo ideal es suplementar con entre 10 a 15 gramos de colágeno hidrolizado todos los días para mejorar la salud de la piel. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Plántago ovata, la fibra que cuida tu corazón. El siguiente suplemento que realmente marca la diferencia es la cáscara de psyllium o Plántago ovata. Ya sabéis de la importancia para la salud de nuestro microbioma. Sí, esas bacterias buenas que crecen en nuestro intestino. Pues bien, podemos alimentar el microbioma con fibra. Se ha visto que una mayor ingesta de fibra reduce el colesterol total y el LDL colesterol. Sí, el malo. Yo, como en mi dieta incluyo muchas verduras que ya tienen mucha fibra, pues solo tomo 3 gramos de cáscara de planta ovata, también llamada psyllium, en un vaso grande de agua todos los días. Omega 3, tu defensa contra los ataques cardíacos. Los omega 3 han demostrado su eficacia en la reducción del riesgo de ataque cardíaco. Un estudio masivo llamado Ensayo Vital, que fue un estudio controlado con placebo, mostró que el grupo que tomó suplementos de omega 3 tuvo una reducción sorprendentemente alta, aproximadamente el 28%, en el riesgo de ataque cardíaco. Yo tomo dos cápsulas de omega 3 con la comida principal todos los días. Para mejorar la salud de mi corazón y obtener así también los posibles efectos protectores del cerebro de los omega 3. Os dejaré también el que yo tomo en la cajita de la descripción. Multivitamínicos. Complementando tu dieta. A veces es difícil alcanzar la ingesta óptima de todas las vitaminas y minerales solo con la dieta. El 31% de la población de Estados Unidos está en riesgo de al menos una deficiencia de vitaminas. Muchas personas luchan por alcanzar la ingesta diaria óptima de todos los micronutrientes cada día, particularmente la vitamina B3, vitamina B12, vitamina C, selenio, zinc o magnesio. Los multivitamínicos pueden ser necesarios para llenar este hueco. Pero es importante señalar que no estoy refiriéndome a dosis altas. Por eso asegúrate de elegir uno que no contenga dosis excesivas, ya que podrían ser perjudiciales. N-acetilcisteína. Equilibrio de antioxidantes. La N-acetilcisteína puede ayudar a equilibrar los niveles de antioxidantes en el cuerpo y mejorar la función mitocondrial. Aunque la investigación está todavía en etapas iniciales, los resultados son muy esperanzadores. La glicina y la N-acetilcisteína son los bloques de construcción de glutatión. Y al suplementar con ellos, podemos ayudar a restaurar nuestros niveles de glutatión y mantener ese equilibrio entre oxidantes y antioxidantes. En este vídeo de aquí, te doy todos los detalles de esto más en profundidad. También dejaré el enlace en la cajita de la descripción. Por cierto, en cuanto a la glicina, debes saber que los suplementos de colágeno hidrolizado, de los que he hablado al principio, ya tienen mucha glicina. Por lo que si tomas colágeno hidrolizado, ya no será necesario tomar ningún suplemento de glicina. La N-acetilcisteína será interesante empezar a tomarla solo a partir de los 45 años. Para terminar, es fundamental recordar que los suplementos no deben reemplazar una dieta saludable. Son complementos que pueden mejorar tu bienestar, pero no sustituyen una alimentación equilibrada y variada. Los suplementos nutricionales pueden desempeñar un papel importante en tu salud, pero es esencial basar tus decisiones en la investigación científica y consultar con un profesional de la salud. Maximiza tu bienestar con conocimiento. ¿Tomas algún suplemento? ¿Te ha detectado tu médico alguna deficiencia nutricional? Dejanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase Los mejores suplementos, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, como os digo siempre, es dejar un comentario. Ya que si comentas, es mucho más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratis total. Y aquí puedes ver un vídeo con el reto de 4 semanas para equilibrar tu glucosa y potenciar tu cerebro. Estos suplementos no es necesario tomarlos todos, claro. Vamos a volvernos locos.